Estamos en la ronda de 16. Bienvenidos gente, ¿cómo andan? Estamos locos, pasamos dos, soy español ahora porque es como el cisco está en el equipo de Peñarol y tengo que hablar así ahora. ¡Qué pelotudo! Estamos en la ronda 16 y me vas a preguntar ¿y qué pasó con los otros vídeos? ¿No lo grabaste? No, lo jugué sin hacer un vídeo y terminamos segundo como les dije. River terminó primero y Peñarol terminó segundo. Y ahora vamos a jugar contra Racing. Mirá, mirá allá abajo. Mirá lo que dice. Licha López goleador con ocho goles junto a Gameira y Prato. Va a ser muy difícil, muy difícil. Pero esto es Peñarol y seguimos en el camino a la final. Y dale, vamos Peñarol. Si hay algún hinchas de Racing mirando el vídeo, saludos, pero te vamos a coger. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y lo voy a decir. Racing, las camisetas de Racing están de más. Yo tengo una colección de camisetas de fútbol, tengo una de Racing pero creo que es la camiseta del año no sé qué, 2012 creo, no sé. Pero están de más. No me digas que no. Mirá, esa está. No sé. Pero esta la camiseta local está de más. Esta sería la visitante. Alternativa. Sí, esta es la alternativa, ¿no? Sí, para mí sí. Vamos a jugar porque si no voy a terminar comprando esta camiseta de Racing me van a decir pero sos un alcahuete. Me gusta coleccionar camisetas. Tengo como 100. Pero no tengo de Nacional, no te preocupes. No tengo de Real Madrid. Ni tampoco de Chelsea. Es una regla que tengo. Puedo comprar lo que sea. River, Boca, Racing, Peñarol. Si quiero comprar una camiseta de Progreso lo hago. Pero no puedo y nunca voy a comprar una camiseta de Nacional, Real Madrid o Chelsea. Chelsea porque tengo un amigo que es hincha de Chelsea. No sé por qué. Y el loco es medio pesado y está. Ahora odio a Chelsea. Bueno, Badogs se mejoró porque en un partido donde jugué así sin grabar el loco se lesionó. Ahora está mejor pero voy a dejar a Pereira por ahora y a ver cómo hace porque va a ser la primera vez que juego con Pereira. Tenía a Novik en el puesto de Pereira. Pero anda bien Novik. Pero vamos a ver cómo anda el Guzman. Bueno, bueno, bueno. Vamos, bludo. Estoy nervioso. Yo sé que es un videojuego, un videogame, un juego de video. Yo qué sé cómo se dice en español. Un videojuego. River contra Defensa y Justicia. Boca no salió. Boca no salió del fase. Ahí está el Cebolleta. El Cebolla. Qué facha que tiene. Ahí está la hinchada fría de Racing. Bueno, arrancamos. Vamos, vamos. Vamos con todo. Les puedo decir que estoy agarrando la mano con Peñarón. Ya le agarré la mano cómo jugar con ellos. Y está. No quiere decir que están mejor. O sea, siguen siendo los mismos jugadores pero los manejo mejor. Estás, britos. De vuelta, boludo. Está, 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 está. 3, 2, 1. Boa. Es una máquina de britos, ¿sí? En siete partidos los únicos que hicieron goles fue Cisco y Britos. Los únicos. Ni Cebolla, ni Pelistri. Ah, no. Pelistri hizo un gol. Estoy mintiendo, sí. Mirá qué rápido que es, boludo. Mirá, mirá. No lo pueden parar. Peral. Oh, ¿por qué no te tiraste, boludo? Onda, los Suárez. Oh. Cebolla, Cebolla. Mandalo, mandalo. Ahí está. Se viene el segundo, eh. Se viene el segundo, se viene el segundo, se viene el segundo, se viene el segundo, se viene el segundo. Quiero gritar, pero hay gente durmiendo. Toda la jugada de Cebolla, eh. Toma, sacá la ping, pa. Se golpeó la cabeza contra el palo. 2 a 0 en el primer tiempo. Esto es un peñarol diferente, eh. Te dije, ya agarré la mano. 2 a 0 en el primer tiempo. ¿Cómo se te antoja patear la pelota así? ¿Qué? What the fuck? El Chelo Díaz. What the fuck? Ahí, ahí, ahí. Se viene el Olo. Se viene el Olo. Se viene el tercero. Se viene el... Cebollita. Cebollita. Vamos, seguimos, boludo. Vamos, vamos, vamos. Presión. Anda a cantar plena. Bueno, saqué al... Facha Rodríguez. Y puse el chileno completo. Bravo. La primera vez que... Que... Que lo tengo en la cancha. A ver cómo... Cómo juega. Pégale, Staganoff. Uhhh. A ver. Ay, mirá, 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 mirá. Estás listo, boludo. Ya fue, ya fue. No lo puedes agarrar, boludo. Es muy rápido. 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0. La Academia... No puede con nosotros. 3 a 0, eh. 3 a 0. Mirá, no lo puedes agarrar, boludo. Es muy rápido. Tomá. 3 a 0, boludo. Ni en pedo. Bueno. Ahora tenemos que ir al... Cilindro. Y... Puede ser que Rossi no haga 3 goles. Mirá, Novik. Ah, Novik. Mirá, Novik, boludo. Mirá. Novik. Aguanta, Novik. Novik. Tranquilizate, Novik. Se tranquilizó. No puedo hacer esto porque tengo el micrófono acá y... Si lo hago mierda, no tengo... No puedo hacer videos. 3 a 0 vos. Qué bien, Lisandro. No hiciste un gol, eh. Pelado de mierda. Bueno, gente. Ojalá que pasaste bien mirando este video. Yo lo pasé muy bien. Eh... Les pido disculpas a los hinchas de Rossi. Y nos vemos pa' la próxima. Chao. Como vemos. No saludo. No saludo. Vamos a ver too, ради de mí. Ah... Ojalá lui, por la próxima, el de설as...